Es así que, luego de diversas tareas de inteligencia criminal llevadas adelante por la División de Operaciones Federales a cargo del Comisario Néstor Roncaglia, concretaron hace minutos un desbaratamiento total de una organización criminal dedicada a la comercialización y distribución de droga. Principalmente se ha secuestrado cocaína en distintos formatos, que ya el Comisario Roncaglia les va a explicar, han sido detenidas 12 personas, 3 de ellas mujeres, son todos mayores de edad, argentinos, hay una mujer de nacionalidad boliviana, hay armas de fuego, dinero en efectivo, pesos, dólares, en fin, el resultado es altamente positivo, hay diversos elementos que van a conformar un buen plexo probatorio para que su señoría pueda justipreciar adecuadamente en las próximas horas. Los dejo con el Comisario Néstor Roncaglia, que le va a dar detalles y precisiones de esta investigación. Justamente, Comisario Roncaglia, uno llega aquí a este lugar y ve un lavadero en la parte exterior, pero ¿qué funcionaba dentro de esta finca? Bueno, en apariencia es un lavadero de automóviles, sino la investigación nos permitió determinar que efectivamente funcionaba en este lugar un centro de distribución de estupefacientes, básicamente cocaína. Tuvimos dos meses investigando este lugar, se detectaron tres lugares más, todos acá en el partido de San Martín, de la provincia de Buenos Aires, y se detectó, como dije antes, el accionar de una organización narco-criminal que comercializaba estupefacientes en todo este partido. Las pruebas nos permitieron, las investigaciones nos permitieron identificar el accionar o la actividad de 12 personas, en estos momentos están todas detenidas, tenemos casi 4 kilos de cocaína secuestrada, toda distribuida en, hay 530 bolsitas listas para su distribución, 13.000 pesos, 1.000 dólares, o sea, todos los elementos que permiten justipreciar el comercio, netamente el comercio de estupefacientes. O sea, lo que se desarticuló es una organización que comercializaba directamente, en gran escala, cocaína. ¿Y cómo trabajaban? ¿A la luz del día, mientras lavaban los automóviles? Sí, sí, es un comercio que trabaja durante el día, en cualquier momento, las 24 horas. Pero sí, era la pantalla que tenían, era el lavado de automóviles. Noticé que en dos cuadras hay tres lavaderos más, que trabajan muchísimos. Este trabajaba muy poco, pero bueno, el principal objetivo era el comercio de estupefacientes. Gracias. 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 Gracias.